Tenemos hoy tres cervecitas súper interesantes para probar, tenemos dos nuevas de las dos últimas semanas de juguetes, una reedición por segunda vez porque la gente la pedía mucho, y también tenemos esta que es una cerveza nueva de única vez, que es nuestra Fausto. Esta cerveza es una Sour Rauch Beer. ¿Vos te acordás cuando probamos la Rauch Beer? Nuestra cerveza ahumada, que es una Lager, que te gustó bastante. Bueno, básicamente, esta cerveza es una cerveza que está acidificada. Por el Lactobacillus. Por el Lactobacillus, que es el Sour, pero tiene solo 3.8 de alcohol. Yo leí eso, súper ligera, súper fresca para el verano. Bueno, a ver qué tal te parece. Estamos sirviendo. Ah, mirá el color sete. Mirá el color sete. Mirá el color sete. Te comento que yo leí en la lata la temperatura, así que la mía está aproximadamente a los 12 grados que estabas acá pidiendo. Sí, la idea es tomarla por debajo de 12 grados, no menos, o sea, no mucho menos de 8, porque se tiene que sentir el ahumado. Si vos la tomás congelada. Claro, claro. Entonces la idea... Ay, pero es muy sutil. Es muy sutil, tiene la acidez, obviamente, y es livianita como bolladora de merengue. Ah, bueno. Esperá. Primero te quiero decir que otra vez, qué buen manejo del ahumado. Es una cosa que se te desliza por la boca, queda un cachito y se fue. Y tenés, y viste que tenés con el ácido que tiene, también es muy sutil, es muy bajito, o sea, es apenas una limonada, ¿no? Es una exacta... Parece un refresco. Bueno, es eso, parece una cerveza, y aparte tiene 3.8 de alcohol. A mí me gusta este tipo de ketelsau, este tipo de cerveza, que logra tener la intensidad de las cervezas de juguetes, pero por otro lado, no por el alcohol, ¿no? Este es un estilo, es un estilo que se llama Lichtenheimer, es bastante difícil de pronunciar, es del famoso cristano, cristano Lichtenheimer. Sí, 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 leí, leí. Que en realidad es una ciudad, es una ciudad en Alemania. Exactamente. En donde se generó... En esa región se producían el tipo de cervezas en Alemania, por eso elegimos el Fausto de Goethe, para ilustrar la etiqueta, siempre Maxi le pone un plus siempre a todo lo que hacemos, y entonces el infierno un poquito huele a humo, así que ahí doña... Sí, claro. El infierno huele a humo y el infierno tiene su gota de acidez cuando uno se manda determinada macana, ¿no? Y yo leí que en la BJCP, digamos, tienen como un rubro los estilos históricos, y a mí este rescate, ¿viste cómo suele pasar en otras bebidas, semillas, como ha vuelto la Perol, y ha vuelto la... ¿viste? Esas bebidas, como decías, lo tomaba mi abuelo, lo tomaba... Bueno, que vuelvan estos estilos, pero con otra vuelta, porque esto seguramente no es lo mismo que se hacía en esa Alemania. Este estilo se lo probé a Nacho, de 35, cuando estuve en Costa Rica el año pasado, es de los pocos cerveceros en Latinoamérica que está haciendo de línea una Liechtenhainer, que es un despelote, y la verdad es que nos tiró un poco... me la hizo muy fácil, ¿no? Me dijo, venga, está por acá, que no le va a cerrar. Esa es la primera vez que la hicimos, pero algo me dice que no va a ser la última. Esta que vamos a probar ahora es la de Jabú, de Jabú. Es una triple, ¿no? Bueno, esta tiene una historia muy linda, esta es nuestra triple, vos sabés que siempre nos gustó hacer cervezas belgas, para nosotros, digamos, siempre tenemos dentro del portafolio de juguetes, esta dale que haga espuma, no le dé bola, no le dé bola a Topi. A Topi, mirá, 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 mirá lo que hice, mirá lo que hice. Eso es lo que va. Mirá. Eso es lo que va. Chiqui, chiqui. Bueno, la verdad es que esta cerveza se debiera prefermentar en botella, pero bueno, es casi para nosotros venderla tirado, venderla en lata es un pecado, pero bueno, y ahí lo que nos pasó es mi triple preferida es la triple carmelie, y durante mi época estuve queriendo clonar la triple carmelie durante mucho tiempo, tiene tres cereales, tiene tres levaduras para fermentarla, y cuando finalmente encontré una que más o menos se le parecía fue como ese de Jabú, de probar y decir sí, lo que se parece Jabirra. ¿Qué es esto? No, 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 no. Lo que a mí me estás dejando con esto es que tengo una conjunción de lo que es la cerveza belga y una triple, pero con la impronta que me encanta a mí, de aquel lúpulo que te permite, ¿entendés lo que te digo? Que no lo solés encontrar. Exactamente, me hiciste esto, me uniste como dos sensaciones en una birra, es un caño. Pega como cachetada de transforme, vamos a arrancar, pega como patada de allanamiento, pega como padrastro alcohólico, tiene la complejidad del alcohol, a su vez tiene soporte de malta, tiene un toque cítrico, tiene un pelín que hacemos trampa porque el lúpulo que usa la carnelía tiene un tono cítrico, pero como un cítrico de mandarina, que es difícil de conseguir, y nosotros lo emulamos con un pelín de cáscara naranja amarga de croissant. Eso es lo que tiene, que a vos te hace acordar ese lúpulo, como no tengo el lúpulo que usan ellos, pero bueno, me la ingenio con el Styrian Goldin y un pelín de naranja de curazado. Y eso es lo que es final. Esto es mortal, chicos. Vos fijate que esta cerveza tiene más del doble de alcohol que la anterior, tiene 9% de alcohol. Casi tres, casi tres veces. Casi tres veces la otra. Sí, la cáscara, tiramos un pelín, una cáscara que se usa de naranja de curazado para hacerla muy difícil. Castle Maltin la vende, entonces la traemos de Castle Maltin especialmente, y créeme que tiene un sabor completo, parece más mandarina amarga que naranja. Y ponemos, para que vos te des una idea, unos 15 gramos de cáscaras en 1200 litros de cerveza. O sea, es un susto. Esta cerveza, la triple, no tiene alcohol de superiores. O sea, vos la sentís y no tiene aroma alcohólico que te pega ni nada. ¡No! Y se termina de fermentar a 27 grados. En esta cerveza se utiliza un blend de tres cepas de levadura, y la que da la mayor parte de alcohol, está una cepa saison que te seca la cerveza, está la cepa trapense que le va a dar todo el flavor ese típico de la birra belga, y tenemos una cepa que es una cepa que hace, que consume mucho y soporta mucho el alcohol, pero que es súper neutra. Es una cepa parecida a una, como si fuera una especie de nauti. Ahí preguntan por el azúcar, el candy sugar, 8% de los fermentables son de azúcar invertida con ácido cítrico, y un chorrito de mosto, el truco del boti. Si haces el candy sugar, si haces el candy sugar con un litro de mosto, te cambia la peli. A mí me encanta esta birra de Grace, que de hecho lo solemos hacer en juguete, lo hago porque no puedo con mi genio. Entonces, embotello, algunas botellitas, para refermentar en botella como se debe, y tomarla con cinco volúmenes de gas. Nosotros en la lata no podemos poner más de tres volúmenes, porque no hay forma de enlatarlo, ¿no? Claro, pero esta cerveza debiera tener bastante más gas de lo que tiene para terminar de asemejarse en boca a una típica triple veiga, hecha y derecha. Bueno, vamos a pasar al postre. Vamos a pasar al postre. Vamos a pasar al postre. Vamos a tomar la cookie jopuchino. Sí, yo estuve leyendo que ustedes hicieron un cold brew de café, y estuve leyendo de qué se trata eso, y me parece extraordinario porque aparte sería bueno también tenerlo en cuenta para uno, para jugar uno. ¿Cómo lograr que no tengas acidez el grano de café, y lograr extraerle todo su aroma? Esto es una American Stout lupulada a conciencia. Es una galletita óleo, ¿viste? Por favor. Es tremendo. Es un postre. Miren el color, chicos. Bueno, es una American Stout, o sea que es una cerveza lupulada, negra y bien lupulada, tiene mucho zinc. Los lúpulos, a mí me gustan este tipo de cervezas, con lúpulos bien resinosos, no van bien los lúpulos cítricos, tiene que tener cero cítrico. Entonces usamos zinc. Fíjate lo que es la retención de espuma, me encanta. Tiene canela, tiene chocolate, y tiene esto que decías vos, que es un cold brew de café de Ecuador. Ese café lo que hacemos es, molemos grueso el grano, lo dejamos con agua a 35 grados durante 24 horas, lo colamos, y ese café, después lo agregamos en la maduración, y nada, va a tener otro tipo de flavor completamente distinto, como decías, porque no tiene... No tiene acidez. Esperá, no tiene acidez. Como vos dijiste, tiene ese leve chocolate. Está esa canela resutti. A mí me hace acordar mucho de la gallerita Oreo. Es impresionante. Y te digo, ¿cuánto tiene de alcohol esto? Tiene 6.8, por ahí. Por eso. No es tranqui. Tranqui parece, súper tranqui. No es las típicas Imperial Stout, ¿viste? Esas que te liquidan, que te podés tomar una copita. Esas te podés tomar una pinta, tranquilamente. Primero que a mí me fascina la canela. O sea, a mí me gusta mucho la canela. Y tiene esta cosa de cappuccino, ¿no? Chocolate, café, canela. Tiene eso de ca... Exacto. Tiene de cappuccino, tiene de esos postres, inclusive de esas tartas, en donde vos tenés la canela como elemento... Por eso le pusimos Cookie Jopuccino, porque es como una galletita Oreo hecha cappuccino de cerveza. Sí, pero el lúpulo está presente. Bueno, y ¿sabés qué? Nos sorprendió, nos sorprendió mucho, está súper presente. Y la verdad es que nunca pensamos que la gente le iba a gustar tanto y nos empezaron a... O sea, cuando la sacamos, la gente la tomó un montón y todo y la empezaron a pedir y nada, se empezó a repetir cuando vuelve la Cookie Jopuccino. Esta semana sacamos nuestra... Coco Neypa a la base de la Paz Inglés con coco rallado, con coco tostado y con... Es básicamente y con lúpulo de color. Es como una especie de piña colada hecha Neypa. Pero te guardé un par de latas, así que la próxima cata, una de las tres cervezas, una de las tres cervezas... Es hecha, la Coco. Y nada, estoy comiendo el chocolatito. Ahí está, mirá. ¿Puedo mandarle un besito a Blaquita? Está Blaquita al lado mío, vení, asomate. Asomate, querida. ¡Hola! ¡Hola, hermosa, bella! ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Discutando de juguetes en un lateral. ¿Estás cantando con semillas, ojo? ¡Ojo! ¡Olé! ¡Me encantó, eh! Yo te digo, Grace, me encantó. Hay que tener siempre visión de futuro. Si se nos acaba el curro con esto, a vos con la tita, a mí con la burra. Así que, no te hagas ningún problema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.